¿Cómo están amigos de YouTube? Les damos la bienvenida desde ni más ni menos que el alasirio soldán del Jockey Club de La Plata Miren donde estamos Acá vamos de bueno, dar un vernissage para los más íntimos y también para los fanáticos más comprometidos que tuvimos este año y vamos a despejar dudas, brindar información y nada discutir sobre el presupuesto participativo a decir 2019 Si, estamos acá en esta humilde ruedita de prensa que ofrecimos, la verdad que nos sorprende la cantidad de gente que asistió Mirá, allá está Villordo, boludo Allá lo vemos a Villordo y allá está Sky Mirá, comiendo ni más ni menos que el budín hamburgues que hizo mi mamá Impecable Y bueno, hicimos pasar esta servilletita a los comensales para que nos hagan las preguntas que tengan sobre lo que se viene en el futuro del canal Si te parece, pasamos a responderlas Preguntanme a uno ¿Van a seguir con el canal el año que viene? Porque la verdad es que no los ve nadie Y bueno, la respuesta es que sí vamos a seguir con el canal Y como siempre, no nos importa cuánta gente nos vea Sabemos que nuestros 15 seguidores son fieles porque nos demuestran su amor casi constantemente A mí me despiertan 3 de la mañana mensajitos de Instagram Me tuitean como loco Y sí, vamos a seguir Solamente para ellos Solamente para ellos Sean 15, sean 10, sean 2, sean 1000 Y sean nuestras mamás nada más Vamos a seguir Vamos a seguir Firmes al pie del canal Mientras haya una del Sidmaníaco que disfrute de los videos Vamos a seguir haciéndolo Preguntas número 2 ¿Cuándo sale el próximo video? Esta es una pregunta importante porque vamos a aprovechar para contarles que bueno, como obviamente se vienen las vacaciones nadie va a estar en internet vamos a ir con la pileta en Cancún Nosotros, yo por ejemplo me voy a ir a Florida, San Francisco de vacaciones con mi novia y calculo que vos más o menos estarás igual Y yo pensaba ir David me escribió que está en Punta del Este y por ahí me paso unos días con él por ahí me quedo trabajando en cosas para el canal uno nunca sabe Uno nunca sabe Estuvimos hablando con Jorge Real también a ver dónde estaba el gran amigo queríamos ir a la feliz con él una temporadita pero bueno, este año no se va a poder no estoy más respondiendo la pregunta el próximo video va a salir aproximadamente en mediados de enero eso te lo podemos prometer después en febrero sí, febrero viene después de enero sí, sí en febrero va a salir otro video más y vamos a despegar con todo en marzo aproximadamente que vuelve el compendio nostálgico mucho ojo que vuelve con todo selección de juegos bastante particular tenemos preparada exactamente en marzo es cuando volvemos con todo pero en las vacaciones no los vamos a dejar solos y vamos a tirarles algún otro contenido para mantenernos en contacto divirtiéndonos uno a pesar de estar rodeado de amigos en playas paradisíacas siempre hay momentos en las que se siente solo y puede acudir al internet pasamos a la siguiente pregunta pregunta número 3 pregunta número 3 esta es la letra de Coty ¿dónde está Coty? qué hijo de puta planean nuevos segmentos cuáles nosotros ya habíamos hablado de esto con él así que le hizo como para que respondamos si planeamos nuevos segmentos la idea sería no quiero prometer nada no pongan las manos en el fuego por nosotros porque no hay que poner las manos en el fuego por nadie pero planeamos que el 2019 nos encuentre encontrándonos una vez a la redundancia una vez a la semana si eso se puede tenemos planeados algunas cosas que incluyen cassettes de audio con una variedad de personalidades que van a filtrar toda esa información las cuales son bastante particulares acabamos de firmar contrato con una nueva integrante del equipo que ya le deberaremos que va a cumplir una función importantísima en este segmento vamos a también hacer videitos más tirando a tops, biografías, revios de juegos indie y ese tipo de cosas van a haber también bastantes que seguramente les van a gustar porque van a tener la marca claro si bien va a ser un contenido que está en todos lados va a ser filtrado como solar si te lo pueden mostrar exactamente y eso es todo lo que podemos decir por ahora así que vamos a pasar a la siguiente pregunta pregunta número 4 de que manera los podemos ayudar una muy buena pregunta muy buena pregunta acá hacemos un paréntesis para agradecerle a uno de nuestros primeros seguidores pero de los comprometidos en serio porque vino y ni más ni menos sin que nadie se lo pida ni nada se encontró acá con nuestro humilde servidor Nico y le obsequió un Top Gun 2 para Nintendo vamos a decirlo le mandamos un saludo a Troll Center que nos regaló esta maravilla que están viendo en la pantalla es un Top Gun original de Nintendo con su cajita y su... que... la cajita interior la verdad es una belleza nosotros... bueno no lo podemos creer estamos agradecidísimos si quieren visitar su página que es Divertidísima tienen el link por acá y bueno para responder a la pregunta perdoná, perdoná para responder a la pregunta porque bueno el video no tiene que ser muy largo perdón chicos pero esa es la manera que tienen para ayudarnos obviamente son dos maneras manera digital compartan nuestro contenido denos me gusta recomiendennos con todas las personas que crean que el contenido pueda llegar a... a interesarles que interactúen con nosotros con las firmitas ese tipo de cosas mientras más interactúen agradecidísimos nosotros sabemos quienes son los que comparten y estamos eternamente agradecidos y les damos su lugar y le vamos a dar su lugar a todos los que interactúen con nosotros vamos a intentar de algún modo poder darles crédito a nuestros más asiduos fanáticos que nos hablan todo el tiempo y nos gustaría poder... nada viste devolverles un poco de ese cariño en algún video pero ya veremos como vamos a hacer y la otra manera para ayudarnos que tienen es como hizo nuestro buen amigo de Transcenter OK cualquier juguetito bizarro que tengan tirado en su casa cualquier cartuchito de family que quieran tirar la basura porque ocupa espacio no se deshagan de eso por favor envíennoslo al cuartel general de ARCID y va a tener su merecido videito bien y podemos pasar a la siguiente pregunta una letra medio inentendible si viene el mono yo no lo vi al mono parece adentro del mono parece adentro del mono se habrá escondido por ejemplo sobre todo por la pregunta les quedo una tuca por ahí bueno es una pregunta un toque desubicada estando acá en el ala Silvio Soltán del Jockey Club la verdad que no da no es el lugar entonces vamos a aclarar las cosas nosotros todos los chistes que hacemos acá sobre bueno sustancias ilícitas de las drogas es toda utilería nosotros estamos absolutamente rotundamente en contra de la utilización de cualquier tipo de sustancia que entere el correcto funcionamiento de una persona normal nosotros condenamos todo ese tipo de perantes así que ese tipo de preguntas bueno si bien mono no se está todo bien no no me parece que sea el lugar totalmente de acuerdo y con esto ya está había una pregunta más pero la verdad que esto me me puso mal y quiero terminar acá pero bueno al menos dijimos todo lo que queríamos decir nuestros fanáticos tienen toda la información que tienen que tener y bueno muy buen sincero y profundo deseo de unas felices fiestas y felices vacaciones nos estamos viendo nos estamos viendo después de las vacaciones chicos si quieren firmen nos cualquier cosa que les gustaría o que les interesaría que hagamos o que nos quieran preguntar y bueno en algún momento capaz ya respondemos jaja así que nos vemos en el 2019 hasta el 2019 chicos hasta el 2019 chicos y chicos chau